hola a todos amigos amigas cómo estáis vamos hoy a por materiales para la profesión de inscripción vamos a ponernos en un botoncito lo que es la habilidad de moler que la aprendemos junto con nuestras habilidades de la profesión de inscripción aquí lo tenemos y en esta ocasión me he traído flor de corazón y colático también podríamos añadir en esta categoría de plantas todo lo que sea pues el jazmín el jardín crepuscular las plantas que nos aparecen en el agua como el velo de asara de acuerdo pero yo creo que las por ejemplo la planta de flor de corazón y el colático las encontramos en muchísima abundancia como para poder ir a instalar oa hundum a farmear las y obtenerlas fácilmente el nivel del material va a ser el mismo bueno estamos viendo que según lo vamos moliendo las plantas ya sabéis que al moler se rompen cinco plantas de acuerdo va de 55 pues vemos que obtenemos tanto pigmentos y nereo como en ascuas ardientes ya sabéis estos son para hacer los materiales las cosas que que se fabrican los glifos tal de inscripción más otras las cartas también de la feria de la luna y todo eso cuánto nos puede salir en cada uno bueno pues las las ascuas ardientes son completamente aleatorias de acuerdo y pues vemos que los pigmentos dineros pues nos salen desde dos a cuatro más o menos estoy viendo que que ese es y como veis en lo que me va saliendo bueno pues no está mal la cantidad de de ascuas ardientes igual que están saliendo ahora en cuanto terminemos de moler estos coláticos vamos a preparar las tintas de acuerdo terminamos con esto mientras voy a ir poniendo el filtro de tengo materiales bien pues cuando tengamos todo esto molido con las ascuas ardientes vamos a preparar tinta de inferno aquí lo vemos en esta parte y con las tintas con los pigmentos dineros perdón vamos a preparar tinta fango negro luego como vemos aquí hay un par de juguetes que se pueden preparar con ellos probamos yo diría que preparar esos juguetes sería casi como tirar los materiales no mejor preparar las tintas prepararlo todo en este caso la tinta fango negro se hace con una tinta no saldría con utilizando dos pigmentos dineros igual que en el caso de la tinta inferno que hay que utilizar dos ascuas ardientes así que bien terminamos de moler este último muy bien mira tenía un buen pack y voy ahora a preparar las tintas bueno realmente no hay mucho más que contaros ya sabéis dónde conseguir las tintas de inferno la tinta fango negro y de qué plantas podemos sacar los pigmentos necesarios para estas tintas me quedo aquí preparando estos materiales espero que este vídeo os haya sido de utilidad un beso enorme a todos nos vemos en el próximo vídeo